Durante el fin de semana y con el fin de contrarrestar hechos relacionados con lesiones personales, riñas, homicidio y violencia intrafamiliar, el Departamento de Policía Quindío realizó la socialización con volantes en establecimientos de venta de licor, dándole a conocer a cada uno de ellos la importancia del cumplimiento de la norma vigente. Asimismo, es importante resaltar que continuaremos con las actividades orientadas a proteger la vida como bien jurídico, haciendo el llamado a la tolerancia y el respeto al consumo responsable de bebidas embriagantes, recordando que en esta Navidad, mi familia es Colombia. Una comunicación policial innovadora. Dios y Patria, es un honor ser policía.